El mercado de Santa Florentina es una vela que se va apagando, así lo dicen los comerciantes que están cansados de promesas incumplidas. Aseguran que ningún mercado de abastos está en la situación en la que se encuentra el de Cartagena. Siguen con viejas reivindicaciones como que se habilite el parking para revitalizar el mercado. Los comerciantes del mercado Santa Florentina se sienten ninguneados por el Ayuntamiento. Aseguran que con la entrada del nuevo gobierno local se entusiasmaron ante la posibilidad de revitalizarlo. De momento no ven avances. Nos dicen lo que queremos oír y nos vamos tan contentos, esperanzados de que esta vez iba a ser verdad. Pero aquí tenéis el mercado, cada día viene menos gente, hay gente que ya no puede resistir porque no ganan ni para pagar sus impuestos y entonces pues hay un pesimismo total. Entonces queremos una reforma integral del mercado para poder sobrevivir. Hace siete meses algunos comerciantes fueron reubicados para la reforma de algunos puestos. Puestos que eran para fruta pero que los han habilitado para pescado. Aseguran que cuando los instalaron avisaron de que se estaba haciendo mal. La inversión en estos puestos fue de unos 148.000 euros. No tienen ni agua, ni luz, ni persianas para poder cerrarlos. A esto suman el mal estado en general del mercado. Goteras y filtraciones de agua son algunos de los arreglos que consideran urgentes. A esto hay que añadir la necesidad de contar con el parking. Llevan años pidiendo que se ponga en marcha. Lo primero que tienen que preparar es el parking porque nos están buscando la ruina todos los comerciantes del mercado de Santa Florentina por no tener el parque abierto. La situación del mercado es muy catastrófica debido a las autoridades que los tienen totalmente abandonados. No se puede tener un parking 13 o 12 años cerrado por incompetencia. Tienen dinero para todo menos para esto. Y la alcaldesa dice que la Junta Directiva sabe que se están buscando fórmulas para la explotación del parking. Que él lo sabe y lo he podido compartir con él y con su Junta Directiva en numerosas reuniones celebradas en San Miguel por las tardes. El aparcamiento subterráneo tiene capacidad para unas 48 plazas. Creen que su puesta en marcha serviría para revitalizar el mercado y aumentar las ventas. Es una velita que se va apagando, se va apagando, de que vemos que todos los mercados de la comunidad murciana y de España se han arreglado, están bonitos, están pintados, tienen aire acondicionado, tienen de todo y este parece que no existe. Una de las opciones que se había barajado para el mercado pasaba por la puesta en marcha de un gastrobar. Proyecto propuesto por el Ayuntamiento y que en principio está descartado por no quererlo los comerciantes. La alcaldesa y responsable del área de comercio, ante estas críticas, recuerda que el mercado es propiedad municipal. La comunicación es fluida, la rendición de cuentas también, pero el mercado Santa Florentina, creo recordar que hasta donde yo sé, es municipal y es responsabilidad de este Gobierno. Por tanto, la relación es fluida, pero lo dirige este Ayuntamiento y no el presidente. Los comerciantes pidieron más seguridad y el Ayuntamiento ha adjudicado a una empresa la instalación de cámaras. Castejón dice que la mejora del mercado está en la agenda del Gobierno. Pero los empresarios no ven avances.